11 de la noche del 30 de julio, las llamas iluminaban Caletalenga. Son registros de un incendio que comenzaba en el local La Barquita, emergencia cuyas consecuencias fueron más visibles este 31 de julio. Controlado del siniestro, este es el resultado, local completamente destruido, una pérdida total. Una noche terrible, bueno, pero ahí estamos, gracias a Dios, mis padres, mis sobrinos que viven acá, mi hermana, están bien, que es lo importante, como dicen lo material, se recupera, duele un poco, pero ahí vamos, si nosotros somos gente de esfuerzo, con la ayuda de Dios, sabemos que vamos a salir adelante. Seis locales comerciales se vieron afectados y dos viviendas quedaron entre las llamas y el humo. Entonces tratamos de hacer todo un poco rápido, pero no se pudo, el viento no ayudó. Ustedes saben que para llegar a La Caleta hay un trayecto más o menos largo que tienen que llegar para que lleguen los carros y todo, entonces se los complicó un poco, se los salió de las manos. Viviendas como la de Marcia, que se vio afectada casi en su totalidad y que tras el incendio debe ser analizada. De la casa de ellos, de la casa de la hija, de ahí creo que empezó el incendio. Y ahí agarró todo, ya cuando le dimos cuenta ya estaba el incendio fuerte. Los vecinos ya sufrieron una emergencia similar el año 2014, donde una de las problemáticas que denunciaron fue la poca presión de agua de los grifos, situación que se volvió a repetir, afectación a un polo turístico y económico de la región del Bío Bío. Un problema no menor, ¿cierto? Aquí tenemos problemas en sí, claro, aquí usted ve la esquina, se ve el grifo, pero esos grifos no están cumpliendo con los estándares que corresponden, ¿cierto? Y ya nos pasó con un incendio anterior también que siempre es problema de agua. Cuando el incendio estaba totalmente fuera de control, dos unidades tuvieron que ingresar a la zona de la playa para poder aspirar desde el mar agua, ya que los grifos tenían muy poca presión. En estos momentos no hemos dado cuenta, sí que el grifo tiene buena presión, por lo tanto estamos conectados al grifo para poder trabajar y controlar el rebrote del incendio. En este caso, la baja presión de los grifos fue a causa de un corte de agua programado el día anterior. De parte de la municipalidad señalan que comenzarán los trabajos de reconstrucción, apoyados de diversos organismos del Estado, como por ejemplo, Cercotec. Haremos gestión con Cercotec, con otros entes del Estado, para ver la posibilidad de poder ir en ayuda efectiva a estos comerciantes de la comuna de Hualpen que lamentablemente vieron ayer cómo se destruía su esfuerzo prácticamente toda la vía. Son los resultados de las investigaciones de bomberos para saber cuál fue la causa que produjo esto y poder tomar también las medidas preventivas para que esto no se vuelva a repetir. Ya le hemos pedido a Senapred que pueda llegar con todas las herramientas que tiene Senapred para este tipo de emergencias, para poder apoyar a la familia. También le pedimos a nuestro Ceremi de Economía que se pueda desplazar al lugar para poder conversar con los comerciantes que son los comerciantes de ese lugar. Más de 15 personas fueron damnificadas. Más de 50 perdieron su fuente laboral. Remover escombros y diferentes materiales es parte del trabajo de reconstrucción que ya comienza. Una reconstrucción rápida es un objetivo que todos buscan.